Yo busco un amor sincero, donde lo puedo encontrar Yo busco un amor sincero, donde lo puedo encontrar Lo busco porque no puedo, en el mundo solo estar Ando en busca de cariño, yo lo que quiero es amar Lo busco porque no puedo, en el mundo solo estar Ando en busca de cariño, yo lo que quiero es amar ¡Rumba, rumba! Dale a lo tuyo Andy, así Hay amores en la vida, que no se pueden comprar Hay amores en la vida, que no se pueden comprar Y hay amores callejeros, que son buenos de verdad Amores que son profundos, de esos que saben matar Y hay amores callejeros, que son buenos de verdad Amores que son profundos, de esos que saben matar For real baby Amores Ay, lo que yo quiero Amores Lo que yo doy Amores Lo que yo gusto Amores En el corazón Amores Ay, lo que yo quiero Amores Lo que yo doy Amores Lo que yo llevo Amores En mi corazón Amores Amores ¿Dónde están esos amores? Señores Los quiero callejeros y frecos como flores Aunque rompan corazones, sin razones Porque yo me embriago, aunque me descontroles Yo busco ese cariño, más ñoño que un niño Y hasta que no lo tenga, no duermo tranquilo Y sigo con mi ranking Andy, Andy Eso es Papi Sanchez I'm the family Amores Lo que yo quiero Amores Lo que yo doy Amores Lo que yo busco Amores Para mi corazón Amores Hay que querer Amores A veces hay que llorar Amores Hay que sufrir Amores Para aprender a amar Mamita chula Amores En el mundo hay mucha Amores Hay mucha falsedad Amores Yo busco un amor sincero Amores Amores Amor bueno de verdad Amores Y si tú me quieres Amores No lo pienses más Amores Yo necesito amor Amores De verdad Amores Andy, Andy Ajá Aquí es que hay suy papá Yeah baby Gracias Andy Andy Por esta invitación Ajá Amor Amores 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 Gracias por ver el video.